Buenos días y bienvenido a la presentación del primer concurso de Veneres de la Ucán, con el que el Ayuntamiento tiene el honor de colaborar. Un concurso novedoso que además llega para impulsar el sector del comercio, animando a los comerciantes a decorar sus escaparates con nacimientos que ayuden a mantener vivo el espíritu navideño en un momento en el que es más necesario que nunca. Y es que los tres mejores escaparates recibirán un premio en metálico directo para los comerciantes, pero también habrá un concurso entre los ciudadanos que tendrá como premio un cheque regalo para consumir en los comercios que participen en esta iniciativa. Así, todo queda en el comercio local. El plazo de inscripción ya está abierto y animamos desde aquí, tanto a comerciantes como ciudadanos, a que se sumen al concurso y ayuden a disfrutar de la Navidad, este año más que nunca. Como ha dicho nuestro concejal, pues para celebrar esta fiesta navideña y sus tradiciones en la ciudad de Cartagena, pues la Ucán ha preparado un concurso de velenes en el cual habrá dos tipos de modalidades. Una que será una modalidad de tradiciones de velenes en escaparates y otra de modalidad de particulares. La inscripción al público está abierta entre los días 23 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Durante estas fechas, pues se podrán inscribir dentro de las páginas nuestras de la Ucán. El fallo del jurado, pues tendrá lugar el 3 de enero y será publicado dentro de nuestras redes sociales y en las páginas web que tenemos a la disposición. Los velenes tendrán unos requisitos de figuras. Estas figuras, como mínimo, deberán tener, pues, un nacimiento, el pesebre, el nacimiento, que está la Sagrada Familia, el ángel anunciador, los pastores y la adoración de los reyes magos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!